Miren el daño que le causan a una persona, Julián Rojas aparenta que ha superado todo pero se siente como con un vacío por dentro de querer poder cambiar el tiempo y las decisiones de sus jurados porque el tipo está cada día montando temas, montando rutinas como si no superara que le hubieran quitado la posibilidad de ser rey de reyes él estaba muy seguro de ganarse ese título por lo tanto acaba de publicar un video donde dice la frase mis amigos, me quedé con ganas de tocar acordeón es decir, el tipo está ardido, muy dolido por lo que le hicieron de igual manera Julián, eres un grande y vamos para que miren el video y vamos para que miren el video y vamos para que miren el video y vamos para que miren el video